¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con una nueva video reacción al canal y la verdad que, bueno, aquí les traigo con el Donkey Kong contra uno de los créditos ya que, como sabrán, había hecho la del 2 cuando termine el juego y ahora viene con el primero que le vamos a disfrutar y les quiero mandarle muchos saludos para Otmar González, Gusted Plays, Mabelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Keik, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Naitor, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto, Campos G48, Barichino, Enrique Psaidak. Bueno, para los que se preguntan, claro. Y también para Jordi, Héctor Luis García y para los que se van a unir también. Así que, así que sin preámbulos, vamos a reaccionar estos créditos porque si fallo, no importa porque es la primera vez que vamos a reaccionar a pesar que no lo hicimos cuando termine el juego. Así que, bueno, tenía que hacerlo ya. Así que vamos a... voy a bajar un poquito de volumen. Ojalá que no esté tan fuerte como la otra vez. Así que eso. Ya. Así que, let's go. Y empezamos con los créditos. Ya. Vamos con los captores. Las abejas que yo odio en toda mi vida. Las serpientes que te pican. Monkey Gun, la copia pirata del Donkey Gun. Mini Necky, el pájaro que huele en tu casa. Los acuáticos. El pescadito. El que es para comer. El pulpo. El que sirve para limpiar el piso. El tiburón. Ah, estoy más atrasado. Por favor, a ver. Ando más atrasado. A ver, espera, espera. Ando más atrasado, ya. Ahí está. El pescadito que te come. El pulpo. El que sirve para trapear. El tiburoncín. El padrecito del tiburoncín. La concha que abre y cierra. No sé lo que es porque no sé lo que hace. Bueno, se lo van a comer. Y ahora lo van a rematar. Aquí está. Vamos con los Kremlins. El Kremlin de colores. O sea que es el camaleón. Klum, el Gordion Flun. Crash, el Crash de descuento. Claptrap, las hermanas de Goose. Rock Rock, la versión 2.0 de Goose. Crucial, los bastodontes. Los jefes. El ratón, que salta, salta. El pájaro loco. La abeja maya. Ay, por favor, la abeja maya. El ratón, que vuela por todo el lado. El barril, que arroja enemigos. El pájaro, que te voltea todo el rato. Y el King Karul, el enemigo final. Rambi, el rinoceronte, el que te pega siempre. Expreso, la que huela con sus alitas. El pez espada, el que lo pone en delfín. Winky, la ranita René. Squax, la que alumbra tu pieza. Los Kong. Ahora, ¿es mi turno? Todavía no. Funky Kong, el padrino. Candy Kong, la novia de Donkey Kong. Ahora es mi turno. Así es. Cranky Kong, el padrino 2.0. Diddy Kong, el amigo del Donkey. Y Donkey Kong, es el líder del clan Kong. Oh, le pegó la pierna, por loco. Hermano, le pegó el mio cachitazo. No. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi gorra? Una patada en las nalgas. ¡Au! Le dio el dedo, chico. ¡Uy! Y Cranky Kong. Como siempre, dando sus entradas. Bueno, gente. Y así fueron los créditos. Y ojalá que les haya gustado este pequeño video. Porque, bueno, tenía que hacerlo porque faltaba hacerlo. ¿Sí? Entonces, bueno. Así que se agradece a los que están acompañando este canal con un lindo contenido. Y creo que el martes no habrá video. No, no habrá. O no sé si había dicho que iba a subir el Super Mario Bros 3. Pero creo que no. Porque si no, o si no, YouTube nos va a notificar el siguiente video. Así que yo mejor voy a subir el video el miércoles, mejor. El del juego. Y así ya todos felices. Bueno. Así que... Nos estaremos viendo el miércoles en el estreno de Super Mario Bros 3. No se lo pierdan. Puede que sea como a las 5 de la tarde. PM o la Chile. Y creo que en otros países puede que la hora sea diferente. Pero lo importante es que podemos estar presentes. Y divertirnos con los fails y muchas cosas. Así que... Bueno. Me despido. Y Saiya... Se retira. Besitos niña para todos. Chau. ¡Gracias!